Hola mamá, sí, te conviertes en madre cuando proteges, alimentas, cuidas, te preocupas, abrazas y amas como una, cuando te desvelas por el bienestar y la estabilidad de un ser al que con confianza puedes llamar perrijo o gatijo. Mamá, gracias por resguardarme en casa, por ver más allá de mis ojos y tratar de entenderme, por brindarme un hogar y la seguridad de que mi salud estará siempre protegida con Petla. Gracias por darme tanto o más amor del que podría haber esperado, pero sin duda alguna deseado siempre. Amo verte sonreír al verme y que nuestros corazones logren sincronizarse cuando estamos juntos. Amo recordar el flechazo al vernos por primera vez y esa mirada calurosa y reconfortante que aún siento al verte y que me refuerzas aún más cuando enfermo. Amo cuidar tu sueño, que sonrías con mis ocurrencias y me defiendas de todo aquel que trate de aplacarme. Hoy te pido perdón por todos los daños que he podido causar, el desorden que surge de situaciones excitantes cuando me emociono demasiado y puedo rasguñarte un poco, los pelitos que te dejo en la ropa, pero es para recordarte que te amo, y el no venir siempre que me llamas, pero ten por seguro que jamás haría nada para lastimar tu corazón. Y por si faltó algún día, sepas que fuiste mi heroína y la mejor mamá que pude tener en la vida. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá!